Gracias por ayudarnos, Alejandro y a mí, a superar lo que pasó. La vida cambia. Ay, Dios mío. ¿Qué va a pasar ahora? Elanita ha desaparecido, Nacho. Ha desaparecido. Mi vida ya no es con lo que pasa. Hasta que se acaba. Eres muy valiente, ¿verdad? Suéltala. ¡Papá! ¡Espiéndelo! No, 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 Matías, por favor, por favor. No te pierdas la etapa final de... ¿Estás siempre? Por supuesto que sí. Rosario, lunes a viernes, por Glees.